Ya conocemos los detalles de la tercera edición del ciclomaratón 24 horas que organiza el Club Cicloturista de Lerma. Una iniciativa que tiene como objetivo dar la vuelta a la provincia de Burgos a lo largo de 530 kilómetros y que en esta ocasión se hará en beneficio de Cáritas. La prueba deportiva consiste en dar una vuelta ininterrumpida a la provincia de Burgos 24 horas por parte de 15 cicloturistas burgaleses y lermeños con un recorrido nada más y nada menos de 530 kilómetros. La salida será el viernes a las 8 y media de la tarde desde la plaza de Lerma para poner rumbo a la ribera del Duero. De ahí se tomará dirección a la Sierra de la Demanda para continuar por el norte y el oeste de la provincia. La llegada está prevista para el sábado 25 en Lerma de Nuevo.